Llegó Navidad Tiempo de Caridad y desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, junto a Enlace Televisión se lleva a cabo campaña de donación de regalos con el fin de llevar una sonrisa a los niños del distrito. Por cuarto año consecutivo junto a Enlace Televisión realizamos la campaña Llegó Navidad Tiempo de Caridad, que el ideal es compartir con las personas más necesitadas. Este año queremos llegar a los niños de nuestra ciudad, de nuestro distrito, a través del regalo de Navidad. En la parroquia se ha dispuesto un lugar especial para la recolección de estos regalos con los que se espera hacer felices a muchos niños en esta Navidad. Aquí en la parroquia hemos dispuesto este lugar para poder depositar los regalos. La idea es reunir aproximadamente 500 regalos para llegar a nuestros niños más necesitados. Los invitamos a todas las personas que se unan a esta actividad, que podamos hacer realidad una sonrisa para nuestros niños. El padre Rubén Carrillo realiza la invitación a toda la comunidad barranqueña para que se una a esta bonita campaña. El ideal es que todos nos colaboren llevando una sonrisa a los niños a través de las parroquias, de la parroquia El Sagrado Corazón que los recogen, de las parroquias que los van a hacer llegar a los niños más necesitados. Traigan su detalle de 0 a 12 años, lo que ustedes vean bien de regalar a nuestros niños. En esta Navidad, haga feliz a un niño del distrito donando un regalo en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias!